¿Usted cuál es su nombre completo? Gabriel Bamonde Omonde no es mi nombre ¿Gabriel Bamonde Omonde? Sí ¿Y usted en qué año nació? El 34 ¿1934? Sí ¿Usted nació aquí en Dayico? Correcto El 3 de mayo del 34 nací luego ¿Y su familia eran todos acá o...? Correcto Todos de acá Nacidos en Dayico Nacidos en Dayico Bueno ¿Usted durante toda su vida fue músico? Aparte de campesino, agricultor De todo se le hizo de a poco cuando se podía De todo se le hacía de poco ¿Y usted cómo aprendió a tocar? Por sí solo no más Porque todos los familiares eran músicos Mi papá tocaba la guitarra Y por ahí yo escuchaba otros músicos tocar o final la guitarra Entonces de por ahí se me quedaba a mí en la mente Para buscarle los tonos a la guitarra para final y tocar ¿Habían hartos músicos antiguamente entonces por estos lados? Sí Bueno Más antes era puro guitarra y violín nomás eran los músicos La acordeón no se conocía más antes ¿Y en su familia usted tenía algún pariente por ejemplo que tocaba igual no? Sí ¿Usted se recuerda los nombres de esa gente antiguo que tocaba antiguamente en la fiesta? ¿Campesina? Sí Los que tocaban antes con guitarra y violín Sí 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 me recuerdo Eran Estaban Los violineros por acá Era el finado Avelino Cárdenas Con su hijo Guitarrero Roberto Y el otro No me recuerdo como era el otro hijo Que era Que tocaba la guitarra también ¿Y don Avelino tocaba el violín? El violín sí ¿Y qué tal era como músico? Eran bueno porque antes Con ese tipo de música Se pasaba a la noche y al otro día Todo el día en el baile Y póngale chicha de noix y baile Claro ¿Y a usted igual le tocó animar alguna fiesta campesina? Sí Varias Yo me gustaba mucho la música de la guitarra con el violín Porque el violín era una música muy Avia hora para las cuecas Porque antes todas las fiestas eran puras cuecas no Chocolate Piricona Eso es en los bailes antiguos Y el violín ¿Por qué la gente Dejaría de usar violín Los músicos? Porque no había otro tipo de instrumentos esos años La acordeón no existía Si habría Quien sabe a dónde Porque sabe qué costo tendría Pero por acá En esta parte No hubo acordeones esos años Todas las fiestas Fiestas había Les faltaban sábados para la fiesta Porque antes Se hacía de todo tipo de trabajo Con fiestas Medanes Maderas Ovejas De papas Medanes de plata Faltaban fines de semana para la fiesta Así que los músicos No tenían descanso en un fin de semana ¿Y la gente por ejemplo cuando salía a tocar A las fiestas ¿Le pagaban a los músicos o era por ayudarnos? No, no Ningún pago Era una cooperación Cualquiera que Que hacía algún trabajo El que podía Cooperaba con Con lo que Sabía hacer ¿Y el músico iba a animar? Claro ¿Usted tocaba Cuando a usted le tocó salir a tocar ¿Tocó aquí en el sector no más O le tocó ir más lejos? No, por acá no más Hasta ahora Después en Las Peñas Que salía más Más lejos Y ahí antes por acá no más ¿Y por ejemplo el violín ¿Por qué se dejaría de tocar? Se dejó de tocar Por ser de que después ya Empezó a entrar el acordeón Y los violineros Ya fueron falleciendo Y los nuevos Ninguno aprendió a tocar el violín Como los de antes ¿Por eso entonces se dejó de tocar? Claro, se dejó de tocar Porque antes había otra pareja Que era el final Justo Ulloa Con el hermano José Ulloa El uno era Violinero El otro guitarrero Ah, ese final justo Era cosa seria Para violín Lo hacía llorar el violín Y por acá abajo Y por acá abajo Fue el final Carmelo Arroyo Con el final Vauche Era otra pareja De músicos Uno de violín Y el otro de guitarras ¿Don Diego Díaz Igual? ¿Músico antiguo parece? Sí, también También tocaba así El violín O guitarras Al final El hermano Alberto También tocaba la guitarras Alberto Díaz ¿Y usted qué instrumento tocó? Yo todo mi vida Era la guitarra ¿La guitarra? Sí ¿Y por ejemplo ¿Qué tipo de canciones Ustedes cantaban Puras cuecas nomás? Cuecas nomás Claro Cuecas nomás Uno inventaba Cualquier esto Cosa nomás Para entonar Los tonos Que estaba tocando Nomás Y de ahí Salían las cuecas ¿Y en qué época Ustedes empezaron A salir a tocar A las peñas Por ejemplo A participar? Bueno Las peñas No Ni me recuerdo bien Porque Empecé a salir Al cabo Ancubo Varias veces Anduvo Ancubo Y Castro Castro Igual anduve varias veces Pero esto fue Ya Ahora último Así pues Ahora último Ahora último Más antes La peña No existía Peña no había En ningún lado Más antes Oiga ¿Por qué No ¿Por qué cree usted Que las fiestas Campesinas Ahora ya no las animan Músicos Como los antiguos? No lo animan Porque todo Se ha ido cambiando Hoy día De lo de antes Ya no existe nada No existe ninguna cosa Ni músico Ni nada Ni nada Está todo cambiado Todo reformado Así que cada cual Lleva su tipo De idea Claro Bueno A la gente Como que ahora Le gusta escuchar Otro tipo de música Claro Hay tantos tipos de música Hoy día Que ya lo antiguo No existe Ya no existe No porque al final Por ejemplo Los conjuntos folclóricos No es lo mismo Que los músicos Campesinos No Pues nada que ver El tipo de música Nada que ver Como era antes Hoy día Las cuecas No es ni parecido A lo que era antes Ante la pura guitarra Y Guitarra y violín Pero Era una cosa Avivadora No como hoy día Cada cual tiene Su sistema De tocar Y cantar Y Y el que no está acostumbrado No baila nada Porque Cada cual tiene su sistema Para tocar O cantar Incluso Son otras afinaciones Incluso Por ejemplo Las antiguas Para la guitarra Si No Más o menos Que hace la afinación De la guitarra Que hace lo mismo Como que se tocaba Con el violín Antes El mismo tono Para tocar Con un cordión Hoy día Salud Salud Si no hace nada Si no hace nada ¿Usted se recuerda Por ejemplo Cuando Bueno ¿Usted conoció A Héctor Páez? Si Bueno Ya conocí Estuvimos ocho días Junto Estuvo acá En la casa Salimos a tocar Por acá Los vecinos Yo tenía un vecino Acá Que tocaba El acordeón Nos reuníamos En las tardes Y se armaban Las fiestas Todos los días En la tarde ¿Y este Héctor Páez En qué año Llegó más o menos Acá ¿Usted se recuerda? Por acá Sería como Entre el 62 O 63 Por ese día Algo Algo así Fue Parece así Que estuvo Por acá Para ver ¿Y cómo apareció Por acá De repente Porque este era De Santiago De Santiago Vino A Un Castro Ahí con un pariente De nosotros Ese pariente Pasó a traer Un tío Que tenía yo En Mucupuye Ese tío Lo vino a dejar Por acá Para Para que Lo recibamos Nosotros Para que Ellos Recorran Por acá Este Como era Este De Castro Este No era Eri Barria Eri Barria Sí Ah El que decía En la cueca Eso Eri Barria En la cueca Chilota Que hizo Para ver El que me sirvió De guía Fue Eri Barria Eri Barria Claro Él fue el que Anduvo de guía Porque después Anduvieron Por todos lados ¿Y ese era Pariente Usted Eri Barria O Sí Sí El de Mucupuye Era Tivo De nosotros Y Eri Barria Igual Era pariente Con Un tivo De Mucupuye ¿Eri está Viviendo en Castro Ustedes No sé Si vivirá Todavía Eri Barria Agamonte Era ese Barria Agamonte Ahí andaban Los dos Los dos Los dos Y Y Y Cuando llegó acá ¿Quién se presentó? ¿Qué dijo? Bueno El tío De nosotros Lo vino a dejar acá Para que Nosotros Lo Le enseñemos Algo Por acá A recorrer A los Los Coristas Que había Así que Anduvo recorriendo Después Anduvo A Puchabrana Hubo Una fiesta De un Trabajo De casa Por ahí Anduvo Entretenido Otros días Con su compañero Eri ¿Por qué estaba En el nido acá? Claro ¿Hay una cueca Cuenta toda esa historia? Claro Después sacó Una cueca De todo el recorrido Que hizo ¿La cueca larga? Claro Sacó una cueca larga De todos los recorridos Que hizo ¿Y usted lo acompañó Igual por otras casas? Ah Sí Pero fuimos Por allá Para el otro lado Cuando al final Canahue Después vino Al final Canahue Con sus Bailarines Para allá Hicimos unos bailes Aquí En las tardes Y así Pasamos Como ocho días Con El amigo Para ver ¿Y él tocaba Igual en esa fiesta O solamente Grababa Aprendía A preguntar No Si él tocaba Si andaba Con su guitarra Y andaba Con su instrumento ¿Ah y también Participaba? Sí Sí Si él tocaba Igual Parece que andaba Con una grabadora Igual en esos años Una grabadora Una gran cota Andaba una grabadora Sí Porque por acá Antes Esos años Había cualquier Movimiento De gente Con yunta Pues entonces Se lo observaba Que venga Va embajando Con su viaje Cuando Salomón Le iba a grabar La Salomón O para allá Por el camino Ahí se lo iba a pegar Mi papá Me contaba Que una vez Casi se le cayó Su grabadora Cruzando ahí Allá abajo Ah En San Juan Claro Y de ahí Héctor ¿Puedes vino Vino más veces O vino una sola vez No más No Esa vez No más Parece que Después ya Porque después Capaz que En el golpe de Estado Fue que murió Héctor Pade Murió en Francia Ah Este lo exiliaron Claro Y en Francia Murió en el 74 Claro Sí, sí Más o menos La señora Hizo varios viajes Por acá La señora Gabriela Doña Gabriela Pizarro Pizarro, sí Varios A veces vino Por acá A la casa Ella vino más veces Sí, sí Ella vino más veces Por acá Pero ¿Pero vino Antes que Héctor O después? No, no Después Muchos años Ya había fallecido Varios años Después Y aparte Doña Gabriela Pizarro Esto Parece que La Margot Lo yola Igual pasó Para acá También Sí También 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 pasó Y lo pasaba En entrevistar Usted No Sí Siempre Pasaba Una vuelta Yo venía Que anduve A Pancú Parece que fue A Las Peñas Cuando nos juntamos Con San Juan Allá Me hizo Que le toque Unas cuentas Cuecas Para que Haga grabaciones Con ella Buenas noches Bienvenidos A 24 horas Central Es sin duda La noticia Más esperada Del día Una consulta A mí antiguamente Me contaban Que La familia Más antiguas De acá De San Juan De Allico Era la familia Día La familia Bamonte Me decían Los Arroyos Podían Podían ser Las primeras Familias Que empezaron A entrar Porque Cuando ya Yo Por lo menos Estuve Y había Más Pobladores Claro ¿Usted nunca Escuchó Por ejemplo A gente Más antigua Que haya hablado De eso Por ejemplo De las familias De las primeras Familias Que entraron Por acá De eso No tengo idea No Porque Bueno Ahora Todo está Poblado Por arriba Por Puchaurán Claro Más antes Era Por acá De acá Eran unas cuantas Casitas Más arriba Nomás Y ahí Por arriba No había nadie Eran todos Montañas Claro Y esa gente Que está viviendo Por Puchaurán ¿De dónde salió Tanta gente? Bueno De la misma Generación De los que había Nomás Si Se iban Abundando Claro La producción Más antes Había mucha producción No es como ahora No es como hoy día Pero aquí en Gallico Estaba quedando Poca gente Y no solo acá en Gallico En todos lados Están los mismos Por allá San Juan Por arriba Los altos Igual hay Cuantas propiedades Que no vive nadie Cualquier cantidad De gente Que se han Perdido Y ya no existe nadie Ningún familiar Vive en esos campos ¿Y por qué Se estará Como despoblando El campo? Se está despoblando Y más va a hacer Porque esto Falleciendo Los pocos Ya viejos Que hay No Descendencia No queda Todos los nuevos Se van yendo Para la ciudad Y en el campo Ya no va quedando nadie Sí pues en el campo Hay 60 poblaciones De gente Bueno Usted tiene poca edad Los años Más o menos Era unos 30 años atrás Había unas cuantas casitas En el campo Debajo De playa Nada más Y la iglesia Y eso Ahora vaya a ver La población Que hay ¿Usted nunca Viajó No fuera No salía A ningún lado ¿Para Patagonia? No ¿Pero Estuvo Familiares Que Viajaron A trabajar? Sí Familiares Hermanos Sí Que han viajado Por allá Yo no No viajé Para ningún Lado Nací acá En Dayico Siempre Estoy viviendo Acá mismo Le iba A consultar Las fiestas Antiguamente Celebraciones No sé ¿Era muy distinta A las fiestas Actuales? Sí Muy distinta Nada que ver Como las Las de ahora ¿Por qué Esas Eran fiestas En casa O en otros lugares? No La casa La casa De vivienda Del dueño Que hacía La fiesta No más era No había Ningún otro local Que iba a decir Uno iba a arrendar Un local Para hacer la fiesta Y cada cual Hacía Su fiestecita Donde vivía Nada más ¿Y por qué Para qué Se organizaban Fiestas Por ejemplo? ¿Por qué Motivos Hacían fiestas? Eso era La facilidad Que se había Antes Para poder Conseguir algo Porque la persona Si usted quería Edificar Hacer una casita Salía a buscar Sus vecinos Parientes Por ahí Con pagas De madera Y eso Madera Ventanas Clavos Cualquier cosa Que sea Para ir avanzando Hacer su casita Porque antes Había pocos medios Para poder Edificar Entonces Por medio de eso El ciudadano Avanzaba a hacer El trabajito Que quería hacer Con ayuda De todos Sus vecinos Antes Se le nombraba Pagas Que se le nombraba Con una paga De madera O cualquier cosa Tipo de paga Iban tres personas A la fiesta Eso era El sistema Si se hacía Pagas De ovejas Porque antes Se hacían medanes De ovejas Y también Iban tres personas A la fiesta No eran medanes De ovejas Entonces Con la fiesta Se le agradecía Eso era El único pago Que se le hacía A los amigos A los vecinos Que le ayudaban Era la fiesta Pero la fiesta Era bien atendido Carne De pan Al lote En la noche De la fiesta Y que por ejemplo Carne Que se hacía Asado Carne Estofado De chanchos O lanales O cualquier Tipo de animales Según Se trataba Se trataba De trabajo De casa Eran Dos o tres Presas De carne Cada uno En la cena Y a dos panes No era Un pan Nomás Si usted Tenía buscado Pagas Esa gente Que estaba Con la paga Eso iba A doble De carne Y pan Para Agradecerle La cooperación Que han tenido Y esas fiestas Ya ahora No se hacen No 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 lo hace nadie No lo hace nadie ¿Y qué pasaría Con la gente Que cambió Tanto Por ejemplo La forma de vida Porque ahora Bueno Igual hay cosas Que han cambiado Por ejemplo Antes no había Electricidad No hay Hoy día No sé cómo Pero hay Mucho más Facilidades Para que La gente Se las Abaraje No como antes Porque antes Para conseguir Platita Era muy difícil No había Manera Para Buscar plata La gente La gente Antigua No Antes Ni Fosforo había Porque los fumadores Usaban El yesquero Para fumar Porque Fosforo No había Los viejitos Andaban con Su pedazo De yesca Su piedra Y Para Sispiar Y prender La yesca Era Una cosa Que salía En los palos Antes Los robles Lo dejaban secar Y eso Los fumadores Los fumadores Los fosforos No había O no había Plata Para comprarlo No sé cómo ¿Y tu hoja de diario Puede ser que fumaban antes o no? Ah, esto O pipa 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 Lo más antiguo Así Hoja de diario Igual Los veteranos Que jugaban El papel Empaquetaban Con cualquier pedazo De papel Que hay No había Problema Para eso La biblia Llegaba a quear Sí pues ¿Qué? No había biblia Que se distingan Por cigarros La cosa Es que Que se pesque Un pedazo De papel Yo conocí Viejos antiguos Que eran buenos Por fumar Igual Claro Sí pues Acá arriba Yo recuerdo Uno Que iba a cuidar El monte Acá arriba Fumaba cachimba Todavía este Finagologio Sería ñanco ¿Qué sabe? Ñanco Sí Claro Ese veterano Cualquier pedazo De papel Que pesque Guatado Lo hacía Lo torcía Para cigarros No iba a elegir Papel Para fumar La cosa Que tenga Algo Para torcer Y aquí Por ejemplo Andallico Antiguamente Para comprar Uno de sus cosas ¿Cómo lo Lo hacían Por ejemplo? Antes Bueno Más Más antes No sé Porque después Ya Cuando existió Al finago Juan de Dios Aguilar En Quetalco Ahí se iban a hacer Las compras A Quetalco Antes A ver si no sea Por un kilo O dos azúcar Uno tenía que ir a Quetalco Por acá Por acá Por acá no había Negocio Y abajo ¿Cuál negocio Vaba bien? Abajo Pero negocitos chicos Antes Que tenía cositas Fue el Finavo Generito Que era El padre Del Finavo Gabriel Que falleció Eso Tenían así Cositas Pero pocas De vez en cuando Uno Para Ir a comprar Cositas Un poquito Más suficiente Tenía que ir a Quetalco Del Finavo Juan de Dios A medida Como vaya Necesitando Y como vaya Consiguiendo La plata Porque la plata Era escasa Pero igual Para ir a hacer Compras de harina Antes Para ir a comprar Un quintal De harina Tenía que Juntar platita Un quintal De harina Tenía su costo Y más antes La compra De harina Se hacía Por robas Una roa O medio quintal Más antes Nadie Iba Juntar plata Para comprar Un quintal De harina Porque la plata Era escasa Una roa Era Once kilos Y tanto De Once kilos Y medio De harina Era la roa Y si no Medio quintal Te pregunto Por ejemplo Canciones ¿Usted alguna vez Escuchó cantar La malaeña Por ejemplo? Sí De los antiguos Sí Lo había Escuchado ¿Y esa quién Por ejemplo La cantaba Esa la malaeña Antiguamente? Antiguamente Los músicos Antiguos Lo cantaban Antes Los que eran Estos Cantantes Que tocaban La guitarra Y el violín De esos Antiguos Usted parece Que igual Yo una vez Escuché cantar La malaeña No, no Yo no me Recuerdo A lo mejor Cuando era Cabro Que sabe Por bromearlo Podía cantar Que sabe Ya yo Estoy olvidado De esos Bailes antiguos Y esa Por ejemplo Héctor Pavés ¿De quién la aprendería? Por ejemplo El pavo La malaeña Eso Anduvo Recorriendo Por otros lados Y se juntó Esa vuelta Como digo Cuando anduvo